Número 2000 de esta estrategia de créditos contigo de lo que va de la administración. Quiero recordarle a los medios de comunicación que se inició este proyecto el año pasado. Se hizo una bolsa junto con Banca Afirme de 25 millones. Fue un gran éxito porque como mujeres como estrella solicitaron este crédito y pagaron al 95, 99%. Es decir, cumpliendo sin ningún momento demora este tipo de créditos.